Envídeo.med Me pasa Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi caso quiere amanecer Los dos desnudos yo te voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada en tu cara Una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacías y tengo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos son los de este show intenso En la oscuridad te encuentro en un silencio inmenso Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Entonces tu amor, ¿por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No hacemos esas ganas de amar Me matas cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Místico El de la melodía loca Rocky Miquel White Masterpiece Nuestra obra maestra Lo magnífico Lo magnífico Místico Coco Jala Rocky Miquel White Raffo Llegaron los rabiosos Llegaron los rabiosos Rocky Miquel White Místico 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 Místico